6 Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Los Mochis en el Hospital General se construyó una extensión en el área de estacionamiento también de este Hospital General de Los Mochis se edificó este pequeño hospital, esta unidad que tiene 10 camas aquí vemos 8 más otras 2 que están de aquel lado tienen sus baños tanto para hombres como para mujeres además de tener también un baño para las y los trabajadores de salud aquí se atenderá a todo aquel paciente que tenga COVID que esté en situación crítica es un área totalmente edificada para darle atención focalizada a quien padezca esta situación es algo muy relevante porque necesitamos ir ampliando nuestra capacidad nuestra oferta nuestra respuesta precisamente para tener aquí los medios las herramientas necesarias indispensables como por ejemplo los equipos de oxígeno los rayos ultravioletas aquí se instalarán ventiladores respiratorios para cada una de las camas y nos era muy importante venir visitar supervisar conocer realmente como estaba quedando ya está prácticamente terminada y así como tenemos esta unidad aquí en los mochis está otra que ya mostramos en Culiacán está terminándose otra en Guasave y una más en Mazatlán lamentablemente aquí en los mochis pues es el segundo municipio donde más nivel de contagio ha habido por eso ahorita en estas fechas en esta etapa con la proximidad del 10 de mayo pues es bien importante cuidarnos más reforzar extremar las medidas las precauciones ¿para qué? para lo que todos queremos lo que tú quieres lo que nosotros queremos que es librar rápido ya esta circunstancia esta pandemia salir adelante y poder ir recuperando gradualmente la normalidad las actividades económicas pero eso depende de ti depende del esfuerzo que todos hagamos del extra que le pongamos para salir bien fortalecidos yo le agradezco mucho el apoyo aquí al presidente municipal y a mi amigo Billy Chapman precisamente que que está aquí presente y que tiene además toda la la hemos recibido la colaboración el apoyo incluso para esta unidad de aportarle a los trabajadores a los médicos el equipo de protección necesario comida y no sé si quieras comentar algo presidente es muy importante para un presidente municipal que siempre que lo visita en su municipio el señor gobernador trabajar en este orden de idea de colaborar o ayudar y participar en la medida de las posibilidades reales de las finanzas del gobierno municipal en alguna aportación adicional para fortalecer a nuestros principales guerreros que están combatiendo en estos lugares la pandemia la terrible pandemia del coronavirus el presidente municipal está muy deseoso está muy esperanzado en que las medidas de prevención que hemos establecido desde el gobierno federal hasta el gobierno municipal con la intervención del señor gobernador del gobierno del estado serán suficientes para salir como lo menciona el señor gobernador muy fuertes muy fortalecidos y con un ánimo renovado de cambiar y transformar nuestra vida en el municipio de Aume muchas gracias señor gobernador el director el director de aquí el hospital no sé si quiera hacer algún comentario de lo que significa esta unidad porque hay otros dos pequeños módulos instalados aquí a los lados pero para que la gente sepa más de esto correcto pues estas son parte de las acciones que se está haciendo por parte de nuestro gobernador y por indicaciones también de nuestro secretario de salud y con la ayuda del municipio son acciones de tener estas instalaciones para esta enfermedad del COVID-19 este se trata de un hospital que va a estar completamente armado cada cama va a ser como una cama de terapia intensiva las camas son como ustedes las pueden ver son camas eléctricas que dan posiciones son las camas que se utilizan en un servicio de unidad de cuidados intensivos y la intención es que cada una esté como las ven con sus instalaciones de gases y de oxígeno para atender aquí estos pacientes ya tenemos trabajando desde el día lunes la caseta que está fuera de urgencia que complementa a esta unidad aquí que son el trío respiratorio y ahí están siendo valorados estos pacientes que llegan ahí son valorados por el personal médico de enfermería y ahí se indica si su manejo es ambulatorio o su manejo es hospitalario pero estas unidades hacen que el paciente no tenga que entrar a la unidad para ser valorado y si requiere de un manejo ambulatorio nunca ingresó al hospital nunca hubo su exposición y si llegara a requerir de un manejo más crítico pues para eso están estas unidades ¿no? Muy bien Correcto Pues es importante siempre lo que más nos interesa es que estén informados enterados de lo que estamos haciendo de lo que se está trabajando sobre todo en esta fase que es la más sensible la más velocidad de contagios y es donde tenemos que reforzar nuestros cuidados muchas gracias que Dios los bendiga y es donde nos interesa y nos interesa Gracias por ver el video